Buenas tardes, bienvenidos a este taller, eleva tu confianza personal y encuentra el trabajo que desea, les damos la bienvenida a todos en este espacio, vamos a colocar un pequeño video de la oficina de graduados, mientras damos un compás de espera para que las demás pues no se conecten, bienvenidos a todos. En ICESI queremos que sepas que estamos contigo, sabemos que llevas en alto el orgullo ICESIsta, sobresaliendo por ser un profesional dedicado, talentoso y dispuesto siempre a aprender y crecer, por eso queremos que conozcas todos los beneficios y servicios que tenemos para ti en nuestra página web. Para empezar, ingresa a www.icesi.edu.co, cuando ingreses, da clic en yo soy y en el listado que te aparece, identifícate como un graduado. Recuerda que uno de los beneficios que tienes como graduado, ya sea de pregrado o de posgrado, es que podrás acceder a un descuento del 15% en tu matrícula para estudios de posgrado con nosotros. Ahora sí, empecemos a explorar todo lo que tenemos para ti. En el menú encontrarás la pestaña de servicios para graduados. Ser graduado y CESIsta te permite acceder a convenios con establecimientos comerciales como hoteles, colegios, gimnasios, restaurantes, medicina prepagada, entre otros. Aquí podrás solicitar tu carné de graduado para ingresar al campus de la universidad, tener a tu disposición todos los servicios y recursos, así como obtener beneficios a través de convenios para graduados. Recuerda que también podrás acceder gratuitamente a todos los espacios y actividades de bienestar universitario, como deportes, recreación y actividades culturales. Para la oficina de graduados, es muy importante que mantengas tu información actualizada. Desde aquí lo podrás hacer. Solicita también certificados, actas de grado y copias del diploma. Da clic en Conoce Más para saber cómo hacerlo. Obtén tu tarjeta profesional. Localiza a tus compañeros. Recibe gratuitamente publicaciones como estudios y boletines y conoce cómo recuperar el correo institucional que estará contigo de por vida. Pero eso no es todo. Dando clic en Siguiente o en el menú de la página, te encuentras con la sección Servicios Profesionales. Aquí descubrirás de manera fácil y rápida modelos de hojas de vida de acuerdo a tu experiencia profesional. Descarga los formatos y destaca aún más en el mercado laboral. Conoce la agenda de talleres virtuales gratuitos que ofrecemos cada mes, pensando en tus necesidades y en las tendencias laborales. Participa y fortalece el networking necesista. Conoce también a profesionales expertos en coaching ejecutivo y laboral. Solicita asesoría y aprovecha las tarifas preferenciales por ser Icesista. Otra de las pestañas a las que puedes ingresar es Dona Aquí, una sección creada por la Dirección de Filantropía para aportar al desarrollo institucional de la Universidad Icesi y contribuir a la transformación social de nuestra región. Aquí podrás ayudar a más estudiantes talentosos para que puedan graduarse de una universidad de alta calidad como tú. Te invitamos a conocer cómo hacerlo. También podrás consultar noticias y eventos. Mantente al tanto de la Semana de Desarrollo Profesional, espacios de networking, conexión empresarial, aniversarios de programas, capítulos de graduados, entre otros. Además, tenemos para ti una bolsa de empleo en la que puedes consultar y aplicar a vacantes. Recuerda que tenemos ofertas exclusivas para Icesistas. Queremos que continúes creciendo en tu vida profesional. Queremos que recuerdes que, aunque te graduaste, Icesi siempre estará presente en tu vida. En la oficina de graduados estamos para acompañarte en todos tus procesos, según tus necesidades, proyectos y expectativas. Te damos las gracias por dejar siempre en alto a tu universidad. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestra relación, apoyándonos para alcanzar mejores resultados. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Nos alegra seguir en contacto contigo. Icesi siempre. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a este taller. Eleva tu confianza personal y encuentra el trabajo que deseas. Durante una hora estaremos conectados a este taller y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen por medio del chat. A partir de este momento, las cámaras y los micrófonos estarán apagados, pero por el chat pueden estar todo el tiempo en contacto con nosotros. Este taller es presentado por la oficina de relación con graduados de la universidad. Y en esta jornada estaremos acompañados por el CEDEP, que es el Centro de Desarrollo Profesional de la Universidad Icesi. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Le damos la bienvenida a nuestras conferencistas, María Isabel Velasco, directora del CEDEP, y Yamil Lucumí, consultora organizacional y profesora de la Universidad Icesi. Yamil y María Isabel, bienvenidas. Quedan con el público aquí súper conectado. Bueno, Anastasia, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que para nosotros es un gusto poder compartir esta hora de conversación con ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este espacio. Bueno, entonces, primero que todo, queremos hacer una precisión con Yamil. Y es traerlos como a la realidad en el sentido de que, pues en una hora definitivamente no vamos a alcanzar a hacer un taller. Sin embargo, lo que sí queremos compartir con cada uno de ustedes es la experiencia que desde el CEDEP tenemos en clave de pistas que han sido muy efectivas para asegurar la empleabilidad. Y si no la aseguramos, la facilitamos. Creo que un logro que para nosotros es muy significativo contarles que la empleabilidad de graduados al año, que es uno de los indicadores de CEDEP, que se mide anualmente, la empleabilidad está en el 94%. Entonces, lo que vamos a hacer hoy con ustedes es compartir mucho de la experiencia que hemos construido durante tantos años. Y lo que vamos a hacer es mostrar una ruta e invitarlos luego a continuar conversando después de las seis de la tarde. No sé si quieres comentar algo, Yamil. Sí, vamos a compartir como muy contándoles de una manera sencilla cómo vamos a transitar esa ruta. Creo que este es un buen momento y creo que es un buen espacio para seguir este paso a paso. Y este proceso que nosotras hemos ido construyendo con el paso de los años, lo hemos construido en nosotras mismas y también en el acompañamiento que hemos hecho. Bueno, entonces, cuando nosotras mismas veíamos el título de esta invitación, Eleva tu confianza personal y encuentra el trabajo que deseas, realmente lo que tenemos para decirles es que confirmamos que uno en la vida genera estados de ánimo para todas las circunstancias, ¿no es cierto? Hay algunos estados de ánimo que te permiten avanzar, crear oportunidades, diseñar futuros. Y hay otros estados de ánimo que de pronto no son tan potentes, ¿no es cierto? Entonces, creemos que hablar desde la confianza para encontrar ese trabajo deseado definitivamente es uno de los grandes superpoderes como lo vamos a ver en el taller. Vamos a hablar específicamente de tres puntos. Primero, vamos a compartir con ustedes la forma de identificar y poner al servicio lo que hemos llamado los superpoderes. Estados de ánimo, propósito, networking, para lograr que la confianza te movilice. Ahí hay una cosa que es bien importante y es que casi que diríamos que todos tenemos mucha información. Los colombianos, si somos, si somos regresados de una muy buena universidad como ICESI, pues tenemos muy buenos conocimientos. Lo que nosotros vamos confirmando es que es importante que esos conocimientos nos permitan accionar, atrevernos. Y eso es lo que nos permite la confianza. Entonces, vamos a mostrarles un poco de eso. Vamos a sensibilizarlos frente a eso. Vamos a invitarlos a identificar los obstáculos que les impiden cumplir las metas y lograr el rendimiento deseado. Y vamos a invitarlos a diseñar la ruta para encontrar el trabajo que desean. Vuelvo, como les decía Yamit, esta propuesta nuestra parte del conocimiento de que son las tendencias de mercado laboral y de la experiencia que tenemos acompañando permanentemente a graduados en las transiciones laborales. Bueno, aquí los vamos a invitar a hacer una actividad, una actividad bastante divertida. Voy a, en el chat, voy a copiar un link y les pido el favor que accedan a ese link. Y en un minuto vamos a hacer esta actividad. Si tienen alguna dificultad, me lo hacen saber por el chat. En el chat ya coloqué el link, voy a volverlo a colocar, porque puede ser que lo vaya subiendo y entonces no tengan acceso. ¿Y qué van a hacer? Van en un minuto, contados a partir de, yo les digo cuándo, van a hacer esta actividad. Como no los estoy viendo y no estamos hablando, yo les digo cuándo, en un minutico, accedemos a ese link, ya sea por el celular o por el computador, y yo les digo cuándo empiezan a hacerlo. Y vamos a contar con un minuto para realizarlo. En el chat van a encontrar el link en el cual pueden acceder para realizar esta actividad. Esta actividad es un rompecabezas, un rompecabezas sencillo que se hace en un minuto. Bueno, entonces a la cuenta de tres pueden empezar. Uno, dos, tres. Ya, pueden empezar a hacerlo. Gracias. Gracias. ¿Listo? Ya pasó el minuto. Qué bien, Daniela. Entonces, con respecto a este ejercicio, van a responder unas preguntas. ¿Puedes continuar, María Isabel? Bueno, entonces, como la idea es que vayan contestando en el chat a la primera pregunta. ¿Cuántos contestaron, lograron terminar el rompecabezas? Entonces, cuéntenos en el chat. Sí. ¿Listo? ¿Yo? No, 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 yo, 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 ok. Bueno. Ok. Ahora, Germán de Anastasia, ¿le podemos activar un momentico? Ah, bueno. El micrófono a algunos de los que no terminaron el ejercicio. Hay alguien que se llama Germán que dijo que no. Déjame un segundito, yo veo si se lo puedo, porque como lo desactivamos todos, no sé si se pueda configurar de nuevo. Y Eliana dice que se demoró un poco antes del minuto, ¿ok? ¿Y quiénes lo lograron y quiénes no? ¿De qué se dieron cuenta? Ahí sí, sería como al azar. Ah, Germán no encontraba el link. Ok, bien. Anastasia, ¿podemos tres personas al azar que nos cuenten de qué se dieron cuenta cuando lograron terminar el rompecabezas? Vale, dame un segundo. Pero aquí alguien nos dice que desde el celular es difícil. Sí. Hay que apartar las fichas para poder tomar un buen panorama de lo que es y así comenzar. Ok. Tampoco alguien que aparece aquí como iPhone pair tampoco pudo hacerlo desde el celular. Bueno, y los que, hay alguien detrás de la mujer que observa, ok. Y los que lograron terminar el rompecabezas, ¿de qué se dieron cuenta? Es difícil, me quedó movido cuando querí terminarlo. ¿Alguien más? Se debe hacer con calma, ok. Se debe tener, que debíamos separar las fichas, no detallar la imagen, la foto es que la presión del tiempo, guiarte por los marcos y luego ir empatando las fichas, ok. Bueno, pasamos. La presión del tiempo puede ser un poquito difícil. Bueno, y entonces, con base en esas observaciones que ustedes hacen, cuéntenos qué relación tiene este ejercicio con el taller que les estamos ofreciendo, que es un taller de elevar confianza y encontrar el trabajo que deseas. Nos limitamos a cumplir con la actividad, pero en lo personal, no profundice en él, ok. A veces no se profundiza. Seguramente se actúa de una manera como automática, ¿no es cierto? De pronto, de pronto me enredo un poquito en cosas que no son las sustantivas, importante reconocer las habilidades, debemos tener confianza en nosotros mismos. Qué increíble eso que dice Mauricio, porque los pensamientos a veces nos juegan malas pasadas y vamos a ver ahora que hablemos un poquito de estado de ánimo. Entonces, miren cómo la confianza sin estrategia sirve de poco, muy bien. O sea que este tema de buscar trabajo es un tema que requiere conocimientos, mucho hemisferio izquierdo, pero también de estrategia, de relaciones, que es hemisferio derecho, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir encontrando cómo en este, el buscar trabajo, dicen los teóricos que es un trabajo de tiempo completo. Y eso tiene pues una cantidad de hábitos como los que estamos acostumbrados a cumplir cuando buscamos, cuando estamos trabajando. Cuando pensamos en esta actividad, lo que buscamos era eso, mostrar que a veces uno como que le da miedo enfrentarse a lo desconocido, a veces uno dice no, no puedo, no lo entiendo, el celular no me ayudó, no tuve tiempo, no lo entendí. Entonces, como que en automático conectamos más con los impedimentos, con las posibilidades. Y seguramente nos privamos de entrar a disfrutarnos un ejercicio de decir, ok, y si me equivoco, ¿qué pasa? Y si las cosas no me salen bien, ¿qué pasa? Entonces, eso es para también decirles que el asumir o el buscar ese trabajo que se desea, está muy teñido por el estado de ánimo con el que lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo desde la frustración, desde la resignación, desde la desesperanza, seguramente va a ser difícil encontrarlo. Pero si lo voy encontrando como una posibilidad de encontrarme con nuevas posibilidades, como un ejercicio divertido, como una oportunidad de conocimiento, de conocer diferentes escenarios, otras alternativas, otras posibilidades, pues casi que a uno no le va a alcanzar el día de todo lo que va a ir encontrando. ¿Qué confirmamos nosotros? ¿Qué pasa con el tema de la empleabilidad? O sea, definitivamente es increíble y ustedes no se imaginan cuánto el efecto positivo en lograr trabajo está muy relacionado con el estado de ánimo con el que yo lo trabajo. ¿Qué son los estados de ánimo? Son predisposiciones a ciertas acciones, incluida la inacción. Yo puedo decir, no, es que eso está tan difícil que yo mejor me quedo en mi casa. O no, eso no pasa nada. Entonces es increíble como esos juicios, esas evaluaciones que yo hago de la realidad va generando en mí una forma de estar. Y esa forma de estar está muy relacionada con la forma, con la energía, con la motivación que yo le voy poniendo a lo que voy haciendo. Ahora, otra cosa que también quiero contarles es que hablamos mucho de emociones, se habla hoy en día mucho de inteligencia emocional y de verdad que es algo supremamente importante, sobre todo en un mundo tan lleno de incertidumbre. Sin embargo, también empezamos a observar que reconocer los estados de ánimo es demasiado importante. ¿Dónde está, por ejemplo, la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo? Emoción, yo puedo estar triste porque no tengo trabajo, pero me siento frustrado porque nadie me llama. Entonces, esos estados de ánimo suelen ser invisibles para nosotros, pero siempre están influyendo. Y generalmente, de acuerdo al estado de ánimo que tengamos, es como nos referimos a las situaciones. Vamos a hacer otro ejercicio, Yamir, antes de el del menti. Ok, vamos para entrar e ir asociándolo con una situación particular y entender un poco mejor esto de los estados de ánimo. Bueno, entonces los vamos a invitar a que en su celular o en el computador entren a www.menti.com, así como está escrito aquí, y el código que le van a registrar es 79-85-209. Voy a dejarte compartir pantalla y voy a ir a la presentación donde tenemos el ejercicio del menti. María Isabel, ¿nos puedes dejar porfa el link y el código por el chat? Ya se los cortamos. Gracias. Un momento, voy a colocar el link y el código. Bueno, y se van a encontrar una primera pregunta que es si actualmente trabajan y van a responder sí o no. Y aquí ya se detuvo como, como, porque ya se detuvo. Bueno, pues, hubo personas entonces que no contestaron. Sí, ya están contestando, se volvió a reactivar. 33 y son 55, Yamir. Sí, son 55. Si quieres, si quieres lo dejamos allí como para ir avanzando, ¿te parece? Listo. 22, sí, 13, no. Ok, entonces, bueno, ahí, según el ejercicio, esto no es una gran medición rigurosa, pero sí nos da una tendencia. 22 personas contestaron que sí están trabajando y 13 contestaron que no lo estaban haciendo. Sí, claro, tenemos como 20 personas más o menos que, pues, de lo que no sabemos. Pues, realmente aquí, cuando empezamos a hacernos, a revisar esa situación, aparecen respuestas como, o inquietudes, como por ejemplo la de Camilo que dice, pero cómo puede uno tener un buen estado de ánimo con cuatro, cinco, seis meses de desempleo, que es más o menos el promedio de un profesional colombiano en encontrar empleo. Efectivamente, Camilo, precisamente eso es de lo que queremos conversar hoy, ¿no es cierto? Frente a una situación se generan muchísimos estados de ánimo y lo interesante es empezar a descubrir cuáles son las expectativas que yo tengo, cuál es, qué es lo que más me está preocupando frente a la situación de no tener trabajo. Y desde allí empezar a entender cómo es que yo me estoy moviendo alrededor de esa situación que siento que de alguna manera me está como, como congelando. O, por ejemplo, suponte que no sea el caso de que te congele, sino que estés moviéndote muchísimo. Y una respuesta que nosotros encontramos con muchísima frecuencia es cuando una persona nos puede decir, mire, tengo, todos mis amigos tienen mi hoja de vida. Algunos dicen, tengo a Cali inundado con mi hoja de vida y no me llaman de ninguna parte. Entonces, reconocemos que eso es una situación demasiado frustrante y demasiado desconsoladora. La buena noticia es que nosotros hemos entendido que a veces lo que pasa es que nos falta estrategia en la forma de buscar esas opciones. Hemos encontrado que, por ejemplo, definir a dónde es que yo quiero trabajar, con quién quiero trabajar, cuál es la oferta que quiero hacer, pueden ser pistas que van demarcando y van definiendo una manera diferente de buscar, de hacer una oferta laboral. Sabemos que existen diferentes estados de ánimo. Queremos hacer también como un sondeo de cuáles son los estados de ánimo que más se presentan, al menos en este grupo de ustedes ahora. Vamos a otro ejercicio. ¿Qué estados de ánimo le genera la situación del trabajo que tienen actualmente? Entran al mismo link con el mismo código y allí se van a encontrar los distintos estados de ánimo y registran en el cuadro, cuáles se encuentran con lo que se está presentando en este momento en sus vidas. Gracias. 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 Alguien pregunta que si puede tener varios estados de ánimo. Sí, 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 sí. Generalmente se tienen varios estados de ánimo y por eso lo que nosotros, una de las recomendaciones que hacemos es empezar a hacer un registro de esos estados de ánimo para poder entender cuáles son como los más frecuentes. Y desde esos estados de ánimo, cuando uno empieza a identificarlos, uno empieza a encontrar cuáles pueden ser las explicaciones que uno va encontrando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pues el estado de ánimo más frecuente, frustración, impaciencia y el tercero, miren, es la gratitud. Pero el de frustración es el estado de ánimo más frecuente. Entonces, aquí es importante empezar a entender que si el estado de ánimo es una predisposición, es darme cuenta con qué emociones lo estoy relacionando. María Isabel, muy interesante eso que estás diciendo de las emociones y creo que va en línea con ese comentario que hace Camilo. Dice, yo no sabría identificar. Creo que es un trabajo previo el entenderme en cuanto a esto. Ok, bueno, entonces, seguramente con eso que tú dices, Yamil, de la necesidad de entenderse y de conocerse, seguramente esa frustración depende de las expectativas que yo tengo relacionadas con el trabajo. ¿Por qué? Porque me he preparado, porque he estudiado, porque me he esforzado y empiezo a darme cuenta que de pronto en la organización donde estoy no valora mi trabajo o definitivamente yo quiero cambiar de trabajo y no lo logro. Entonces, es importante empezar a reconocer no solamente lo que me está pasando a mí a nivel personal individual, sino que esto me lleva a abrirme para entender un poco más cómo está jugando el mercado laboral, cuáles son las ofertas que hay, en qué sectores, en qué ciudades, en qué rangos salariales. Porque lo que encontramos muchas veces es que una de las razones que justifica la frustración es la diferencia entre un plan que yo me propuse alcanzar, unas expectativas que yo me propuse alcanzar y voy encontrando que pasa el tiempo y no lo voy logrando. Sin embargo, caer en cuenta de esto, darme cuenta de esto, no es que me imposibilite y me amarre las manos, por el contrario, cuando yo empiezo a decir, ah, ok, es que mis expectativas, ¿cómo están mis expectativas con relación al mercado laboral? Pues me doy cuenta que yo quiero ser una persona que está trabajando en análisis de datos y en este momento las organizaciones no están preparadas para eso. O, por ejemplo, yo tengo los que nos puede pasar, por ejemplo, con algunas de las carreras de la universidad. Hay conocimientos muy avanzados que uno puede estar teniendo, pero el nivel de desarrollo organizacional está atrasado. Entonces, eso me va permitiendo a mí ir conociendo más la realidad, conociéndome a mí mismo, para ir entendiendo cuál es ese tipo, cuál es la oferta que yo quiero hacer. Es decir, posiblemente mi carrera o mi trayectoria esté más como consultor que como empleado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, me doy cuenta que, ok, sabemos, por ejemplo, que el mercado laboral en Bogotá se mueve mucho más que el mercado laboral en Cali, pero los niveles salariales en Bogotá no están siendo tan altos como la necesidad de vivir en Bogotá lo permiten. Entonces, ahí es cuando uno va entendiendo cuáles son esos otros referentes que yo voy teniendo, que tengo que averiguar, que tengo que conocer para ir encontrando cuál es el trabajo deseado y para ir entendiendo que mis estados de ánimo, yo los puedo manejar, que no les puedo permitir que sean ellos los que me manejen a mí. Entonces, desde aquí, uno de los estados de ánimo que para nosotros más nos acerca a esa posibilidad de lograr el estado, el trabajo deseado, es el de la confianza, entendiendo que la confianza está muy relacionada con la forma como yo me percibo y la forma que tengo para relacionarme con los otros y los compromisos que puedo generar. Te invito, Yamit, si quieres a que nos amplíes un poco el tema de confianza y ese estado de ánimo de confianza. La confianza es un elemento muy importante porque ya nos invita a mirarnos. Aquí ya es lo que hay, lo que se está ofreciendo, la necesidad que yo tengo, pero antes de ver todo eso es verme a mí mismo. La confianza es un concepto que diríamos que se construye, que se está dando alrededor de nosotros, pero la primera construcción que debemos hacer es confiar en nosotros y confiar en nosotros ya implica qué tanto sé de mí, qué tanto estoy preparado para el mundo laboral, qué capacidades tengo yo, qué habilidades tengo yo y qué capacidad tengo para responder ante los desafíos que me muestra el mercado laboral, empezando por encontrar el empleo. Y esto me traería a un concepto de autoconfianza, qué tan confiable soy para poder ser confiable y poder acceder al mercado laboral. La confianza tiene cuatro patas y la primera es la sinceridad, la competencia, la fiabilidad y el compromiso. Y entonces cuando empezamos a ver la sinceridad, va más allá de creer de un concepto de decir la verdad, es que yo soy oferta, como profesional soy una oferta para el mercado laboral, tengo unas características y hay un mercado laboral que necesita de mis servicios o de lo que yo ofrezo. Entonces yo le hago una promesa al mercado laboral que lo que yo sé voy a hacerlo y que ellos pueden esperar que yo voy a cumplir eso. Yo garantizo que voy a gestionar lo que vaya a hacer, que voy a cumplir y que voy a cumplir como dije que iba a hacer. Y eso muchas veces empezamos con estar confiados y tener la certeza de nosotros que tengo las competencias, que eso que no aprendí académicamente, pero que he ido desarrollando, esas habilidades que he ido desarrollando, me hacen competente. Y entonces allí voy hilando la sinceridad y la competencia. Porque tengo estas habilidades, hay este empleo, tengo estas habilidades, tengo estas condiciones, tengo estos conocimientos y además estoy dispuesto o dispuesta para ir a hacer lo que debo hacer donde lo voy a hacer. La fiabilidad me invita a mirar si yo cumplo los compromisos y el primer compromiso que debo cumplir conmigo es ver mis estados de ánimo y cómo estoy yo y cómo estoy disponible para ir a esa búsqueda. Luego este compromiso es el cuidado que yo tengo antes de ir a realizar algo. Porque creemos que el compromiso está muy ligado a la tarea, pero el compromiso, si miren, es una promesa que yo me hago de cumplir algo. Entonces, todos estos elementos me van llevando a que yo empiece a hacer una exploración más profunda de mis habilidades y de las cosas que tengo. Entonces, uno de los elementos, de los superpoderes que habíamos, que estamos planteando en este taller o en este espacio era la confianza. Y hay otro superpoder que ya me conecta. Bueno, yo ya confío y soy confiable para el mercado laboral. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Y entonces, cuando hablamos de propósito, porque es una palabra que está tan de moda, entonces, ay, no, que yo tengo este propósito de hacer estas cosas. Y realmente el propósito lo que nos conecta es con lo importante que hay en nuestro interior. Y es, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Qué me apasiona? ¿Por qué? Porque las pasiones son ese elemento que va a hacer que yo esté con un estado de ánimo o no. No, las pasiones me conectan con lo que disfruto. Y entonces, cuando yo estoy disfrutando algo, estoy disponible, se me despierta la creatividad, puedo estar con estados de ánimo propositivos y puedo escuchar distintas posibilidades y puedo crear. ¿Cuáles son tus habilidades y tus recursos? ¿Qué se me da fácilmente sin que me tengan que enseñar y que eso me requiera de un tiempo determinado? En este momento, ¿qué me gustaría aprender o qué quisiera conocer? ¿Qué puedo fortalecer mi desarrollo profesional para ser más competente y para ser más atractivo para el mercado laboral? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Por qué? Porque cuando yo me siento a gusto, puedo conectar con otros y en esa conexión puedo ayudar y entonces puedo ser visible. Y alguien puede decir, pues, ve, yo me relacioné con esta persona, me ayudó a esto y yo veo que él sabe o ella sabe de esto. Voy a preguntarle si está trabajando o se pueden abrir otras posibilidades. Y con esto es que quieres proyectar, pero no es una imagen como postiza o una imagen creada, sino de lo que sale de mi interior, de eso que soy, de eso que muestro lo que me apasiona, me muestro con estados de ánimo propositivos. Entonces, proyecto algo y no existen caminos mágicos, pero sí existen conexiones que permiten facilitar que yo pueda manifestar un trabajo o lo que quiero de una manera más fácil y sencilla. Voy a dejar de compartir porque esta diapositiva no quiere avanzar. Voy a dejar de compartir porque esta diapositiva no quiere avanzar. Y a mí, si quieres, puedes cerrar PowerPoint y volveré a abrirlo a ver si fue que de pronto se bloqueó el PowerPoint. Ya, sí, vale. Entonces, con eso, teniendo en cuenta las preguntas anteriores de qué te apasiona, cuáles son tus habilidades y talentos, con toda esa información y reflexionando cada uno en el espacio que está, qué tanto te conoces. Ahora que puedes tener más preguntas alrededor de esto, a dónde quieres llegar. Miren, conocerse es, yo creo que es el punto de partida porque sabiendo quién soy, puedo tener luces hacia dónde me puedo conducir. Entonces, puedes saber a dónde quieres llegar, qué quieres ofrecer y con quién quieres trabajar. Y cuando hablamos de qué quieres ofrecer, no estamos hablando de, yo tengo esta profesión, entonces ofrezco mi profesión. Claro que ofrezco mi profesión porque hay muchas personas en el mercado, pero qué hace la diferencia, cómo aplicas ese ser o esas habilidades y eso que tú eres, cómo lo aplicas a tu profesión para hacerlo más fácil, para que se pueda dar mucho y pueda ser mucho más interesante para el mercado laboral. Mira, mira cómo el tener claro esas preguntas empiezan a ser un antídoto frente a ese estado de ánimo de frustración, por ejemplo. ¿Por qué? Porque generalmente esa frustración viene porque yo no sé qué es lo que quiero alcanzar y qué es lo que tengo para ofrecer y con quiénes quiero trabajar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esas reflexiones, puedo decir, no, es que no hay oportunidades, estoy sobrecalificado, pagamos poquito, pero cuando yo ya empiezo a hacer esta conexión conmigo mismo, entonces empiezo a descubrir qué es lo que podría ser posible. Y eso que podría ser posible es lo que me empieza a conectar con planes diferentes, con planes donde de alguna manera yo voy asumiendo que puedo hacer el juego y lo puedo controlar un poquito más. Entonces vamos a ver una posibilidad de ruta de trayectoria de empleabilidad. Sí, María Isabel, y como tú dices, mira que otro elemento que puede ayudar para salir del estado de ánimo de frustración es conectar con lo que realmente te apasiona, porque lo que nos apasiona, que son cosas sencillas como ver un atardecer, como pintar, como tejer, puede, voy a dejar de compartir para volver a entrar a PowerPoint. Pueden ayudar y hacer la diferencia en cuanto a tu estado de ánimo, porque cuando hacemos algo que nos apasiona, entonces ampliamos el estado de ánimo y son cosas sencillas. A veces nos enfrascamos y para eso sirven las pasiones y las pasiones son cosas que nosotros hacemos diariamente o en algún momento que disfrutamos, no son cosas tan elaboradas. Bueno, entonces les hemos traído una posible ruta de empleabilidad y que esta ruta fortalece los superpoderes, porque miren, empezamos por la primera ruta y es fortaleza emocional y estado de ánimo. Y aquí es, ¿quién soy? Más allá de mi profesión, más allá de mi género, más allá de mi oficio, ¿quién soy? Cuando yo sé y tengo claridad de quién soy, tengo esos recursos y esos recursos los voy a plasmar cuando estoy en una búsqueda de empleo, ¿dónde plasmo ese quién soy? En la hoja de vida. Allí le muestro al empleador y le muestro al mundo quién soy y se lo muestro de una manera entretenida y de una manera que pueda conectar con la información que le estoy dando para poder facilitar esa búsqueda. Y esa ruta me va a permitir o me va a dar el paso a paso para que las cosas sean más sencillas, más fluidas. Entonces, estamos proponiendo una segunda ruta, que es tu propósito, ¿a dónde quieres llegar? Ya sabes quién eres, ya sabes qué traes y entonces, ¿a dónde quieres llegar? Y hace un momento les estábamos hablando de a dónde quiero trabajar, cómo me quiero ver, qué posición puedo tener, entonces sabiendo cuáles son los recursos que tengo, entonces a dónde quiero llegar. Luego, ¿y qué tengo para ofrecer para poder llegar donde quiero llegar? Luego, hay una tercera ruta que es conversaciones para diseñar futuros. Miren, no hay palabras inocentes, nuestras conversaciones crean nuestra realidad y esto es como muy resumido, pero todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo estamos creando y creamos. Tanto lo que nos gusta lo hemos creado, como lo que no nos gusta también lo hemos creado. Si yo estoy en este espacio queriendo encontrar empleo, buscando empleo y he hecho muchas cosas y he conectado con varias personas, sin embargo, me tengo mucho tiempo a pensar en lo que no funciona y a ver todo lo que no funciona y a escuchar al amigo al que me dice que no funciona y ver noticieros y todo eso y crearme toda una realidad en mi interior que no funciona, pues voy a manifestar y voy a hablar de eso que no funciona. Entonces, eso no es un ejercicio motivacional, sino un ejercicio de autoconciencia. ¿De qué tengo y cómo puedo gestionarme para crear otras posibilidades? ¿Qué ibas a decir algo María Isabel? Sí, este tema de la conversación para diseñar futuro tampoco es un cuento de superación personal. Es que yo también tengo la libertad de diseñar el futuro que quiero, siempre y cuando lo diseñe, pero me mueva para lograrlo. Me mueva para ir avanzando cada vez para lograr eso que quiero alcanzar, esa conversación que quiero tener con el gerente de esa empresa que me encanta, que me fascina, que me trasnocha. Esa empresa con la que yo vibraría porque tengo mucho para ofrecer. Entonces, pues realmente eso también nos vuelve al control individual. Generalmente lo que nosotros encontramos en estos temas de empleo es que la gente de alguna manera siente que la necesidad de conseguir trabajo le toca como a otros, a los que recibieron mi hoja de vida o son los responsables porque no generan los trabajos. Pero lo que nosotros observamos es que quien hace esta ruta paso a paso de manera sistemática, pues va logrando tener las conversaciones que quiere y va diseñando el futuro que quiere alcanzar. Entonces sigue Yamil contándonos y hablándonos del networking estratégico. Pero mira que eso está muy relacionado con lo que tú estás diciendo. Aquí alguien nos deja el comentario, es difícil mantener la confianza en ti mismo y tu conocimiento justo cuando los procesos de selección por los que pasas y no superas te terminan esa confianza. Allí, ¿cómo se llama la persona que hizo la...? John. John. Mira que allí te invito a que revises de esa observación que estás haciendo cuáles son hechos y cuáles son opiniones. Sí, reconozco que una de las debilidades de los procesos de selección es que las personas saben que entregan su hoja de vida, pero nunca más saben nada más. Sí, entonces desafortunadamente no hay retroalimentación oportuna en esos procesos de selección. Entonces, pues entiendo por qué aparecen tus opiniones. Sin embargo, la invitación que te hago es que en la medida de lo posible trates de identificar cuáles son efectivamente los hechos. Y por ejemplo, tú sabes que presentaste tu hoja de vida a una empresa X. Qué rico que inclusive puedes venir a la universidad y ver si nosotros podemos establecer el contacto con la empresa para poder saber si efectivamente eso que tú crees que fue la razón por la que no te permitieron continuar en el proceso de selección era real o no. Mira lo que nos pasó en estos días. Teníamos una profesional muy interesante con una formación muy buena, con muy buena experiencia y estaba aplicando a un cargo de dirección en una, de dirección en planta. Y ella decía, hola, pero si todo lo, la prueba de conocimiento es súper buena, las entrevistas súper buenas, finalmente me quedó, ella me decía, estoy especializada en quedarme de segunda en los procesos de selección. Pues mira que descubrimos en este caso, nos comunicamos con la empresa y supimos que esta era una empresa donde la planta era en su mayoría, los operarios de la planta eran hombres mayores y ella era una mujer muy joven. Sí, entonces a los, pues al gerente, el gerente de producción, el gerente de la empresa, les dio miedo contratarla, sí, pero a ella no le dijeron nunca nada. ¿Cómo supimos eso? Pues comunicándonos con la empresa. Entonces yo creo que ahí es cuando nosotros vamos pues aprendiendo que el, el identificar el trabajo y el, y el conseguir el trabajo es algo que hay que cuidar y hay que cuidar en el sentido, hay que cuidar en el sentido de, de que hay que, son muchos los detalles que hay que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí dicen, qué curioso que esta trayectoria, esta ruta no tiene final porque la trayectoria laboral es similar a la educativa, de alguna manera nunca se detiene, solo se transforma. Lo triste es cuando esta ruta termina llevándote a síndrome como el burnout. Miren, buenísimo, yo creo que aquí, pues como nos quedan unos poquitos minutos, que hemos descubierto también nosotros, que una de las, uno de los comportamientos más comunes cuando una persona está sin trabajo, es que la tendencia es a encerrarse, a creer que el tema es solo personal y que, que pena decirle a mis amigos que estoy sin trabajo y que embarrada y, y confirmamos definitivamente si ese es uno de los comportamientos que más te lleva a los comportamientos que más te lleva a la frustración, a la desesperación, a la desesperanza, ¿sí? Sin embargo, también hemos, pues vamos reconociendo la importancia de los networking estratégicos. En los networking estratégicos aparecen oportunidades que a mí nunca jamás en la vida se me habían ocurrido, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo soy psicóloga, coach y me encanta el tema del desarrollo humano, por eso estoy aquí. Sin embargo, imagínense que aparezca la oportunidad que me digan, mira, tienes la oportunidad de invertir en este negocio y eso tiene que ver es con moda. Y yo, moda, yo, moda, sí, moda. Y le encontraré el caminadito a ese tipo de negocio, ¿sí? Entonces, a veces, cuando uno empieza a buscar trabajo con unos estados de ánimo, de más atrevimiento, de más confianza, pues es increíble las oportunidades que empiezan a aparecer. Porque también nosotros decimos que el universo se confabula y empiezan a aparecer cosas que uno dice, ¡guau! ¿y por qué me llamó esta persona? ¿y por qué me llamó esta otra? Entonces, el tema del networking estratégico es demasiado importante como una posibilidad para abrirme, para abrirme ante el mundo. Si quieres, déjale el otro, Yamil. Y miren, miren cómo empezó esta presentación de hoy con todos los recursos que nos ofrece la oficina de egresados. Tienen una aplicación que se llama Localiza Compañeros. Entonces, tengo la posibilidad de conversar. No necesariamente converso con la gente para decirles que estoy buscando trabajo. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que uno la red la tiene que construir, la tiene que cuidar, la tiene que alimentar. Pero posiblemente ya uno con esta necesidad, pues empieza a buscar a sus compañeros. De los compañeros, ¿quién conoce a alguien en tal sitio donde yo quiero llegar? Entonces, ahí es increíble cómo yo puedo empezar a armar mi red. La universidad también es a, no solamente en el CDEP, sino también en la oficina de egresados. También hoy les hablaban de que hay diferentes modelos de hojas de vida. Hay el LinkedIn de graduados. Entonces, miren que hay muchos recursos que de pronto yo digo, ¡guau! Yo como que no me había dado cuenta de eso. ¿Sí? Yameda hablaba en la confianza de cuáles son los conocimientos que tengo. Entonces, ¿qué tan alineada estoy con las competencias que está buscando el mercado laboral en este momento? Y si no las conozco, ¿dónde las busco? El CDEP de verdad que está dispuesto a conversar con ustedes permanentemente, mostrarles cuáles son las plataformas digitales. Nosotros ofrecemos talleres de hojas de vida casi que cada dos meses y cada tres meses tenemos los talleres para LinkedIn. Tenemos estas conversaciones para llevarlos a construir las redes, entendiendo cuáles son las conversaciones que deben acompañar a una hoja de vida. ¿Sí? Ese es otro superpoder. Entonces, miren los recursos que vamos entregando. Importantísimo el autoconocimiento y saber desde qué estado de ánimo me estoy moviendo. Importantísimo saber cuál es mi propósito, qué es lo que a mí efectivamente me hace feliz. ¿Por qué? ¿Con quiénes quiero trabajar? ¿Dónde está mi valor agregado? Sí, cuál es mi propuesta de valor, gestionar la red y encontrar los recursos que tengo. Si puedo, si empiezo a balancear lo que tengo versus lo que no tengo, seguramente ese estado de ánimo de gratitud puede bajar. Yo no voy a decir que el estado de ánimo de gratitud acabe el de frustración, pero sí lo va tamizando con otro color. Y algo que para nosotros es muy importante es que hacer, manejar cada uno de estos recursos de manera detallada me lleva a diseñar un plan de trabajo. Un plan de trabajo para buscar trabajo. Y hacerle un seguimiento como cualquier proyecto de oficina. Cuáles son mis indicadores de gestión, cuáles son las metas, qué tanto he avanzado, qué tanto me he saboteado. Sí, una de las saboteadas es qué tanto yo por lo que así, no, no, mañana hago la baja vida, mago, mañana llamo a fulanito. Llamar a fulanito y empezar a saludarlo, reconozco que no es fácil. Reconozco que empezar a hacer el ejercicio de evaluación de los propios estados de ánimo no es fácil. ¿Por qué? Porque es que buscar el trabajo deseado también me invita a reconocer cuáles son esos hábitos que yo tengo que cambiar. ¿Sí? ¿A qué estoy acostumbrada que no me está funcionando? ¿Y cuáles son esos hábitos que yo sí quiero potencializar para empezar a moverme de una manera diferente a partir de mañana? Y a partir de mañana yo voy a comunicarme o con Yamid o con María Isabel o con Anastasia o con Carolina para empezar a actualizar mi hoja de vida. ¿Sí? O voy a empezar a ver, hola, hace rato, no sé, mi gente de mi clase. Hola, yo estoy, ¿dónde está como los voluntariados? Es decir, aquí hay tantos elementos que me van permitiendo confiar, confiar en mí para saber que yo también puedo asumir el control de lo que sí quiero alcanzar. Entonces, queremos escucharlos un poquito hasta aquí porque ya vamos como estando como a tiempo. ¿Qué elementos se les van quedando? ¿Cuáles son las ideas que más les resuenan? ¿Cómo sienten que, cómo los podemos acompañar a ustedes, Yamid y yo, en el diseño de ese plan de acción? Y la invitación que les hacemos es a que ustedes se pregunten qué tan dispuestos están de manera muy consciente en hacer ese plan de acción y si lo harán y si quieren informarnos. Gracias, Juan Carlos, está levantando la mano y no sé si se le pueda dar la posibilidad de hablar porque, pues, si se le puede habilitar el micrófono, por lo menos. O sea, ya lo intentamos y está configurada la sala de forma que no pueden activar mi micrófono ni cámara, no lo pueden configurar. Entonces, Juan Carlos, tu comentario en el chat, por favor. Mientras Juan Carlos escribe, si lo va a hacer, yo quiero como rescatar esos elementos, pues, que también a los que se hizo alusión al comienzo, ¿no es cierto? La semana de desarrollo profesional, la bolsa de empleo, es decir, confíen, confíen en que ustedes no están solos. Confíen en que si se quedan solos, lo más seguro es que el estado de ánimo de frustración aumente. Pero confíen en que conversando vamos a sacar todo ese poder emprendedor, toda esa iniciativa, todas esas ganas, toda la experiencia que tienen ustedes. Y se los decimos porque vemos evidencias, ¿sí? Bueno, a ver, yo quiero decir algo, escuchándote cuando tú dices que confíen en los estados de ánimo, quiero contarles, hacerles una evidencia. Muchas veces yo lo he dicho a María Isabel cuando hemos estado hablando de distintas situaciones, y es que yo me he dado cuenta que los estados de ánimo son el estado de vida. Y de allí la importancia de cultivarlos y de verlos, porque ¿qué sientes cuando crees que no sientes? Y eso va acompañado a tus pensamientos y eso te detiene o te crea otras posibilidades. Creo que por eso nosotros hemos dado tanto valor y tanto peso a los estados de ánimo, porque yo creo que el punto de partida para obtener la fuerza necesaria para actuar va a partir de los estados de ánimo. Bueno, eso era simplemente... Ay, qué guayabas no poderlos oír, pero bueno, si nos quieren reaccionar por el chat, de tal forma que podamos hacer un poquito más de resonancia y saber cómo los podemos acompañar de una manera más efectiva a transformar ese estado de ánimo, de frustración, por estados de ánimo, de gratitud, de esperanza, de confianza. Y bueno, estamos dispuestos a mostrarles todo lo que ya tienen por el hecho de estar hoy en esta reunión, por ejemplo. No es que lo hayan descubierto hoy, es que esos recursos han estado y gracias a este espacio de hoy, pues es la posibilidad de visualizarlos más, de caer en cuenta, de apropiarse de ellos. Por aquí Mauricio dice, por mi parte, si me gustaría establecer el contacto con la oficina y es posible que compartan el video presentado al inicio. Me conecté un poco tarde por problemas de contacto, logré verlo completo. En mi caso estaba laburando hasta las tres, bueno, se me fue ya el comentario, voy a dejarte compartir para poder ver los comentarios más largos en el chat. Por acá estoy laburando hasta las tres semanas y estoy actualmente en busca de una nueva oportunidad laboral. Elisa dice, ¿es posible realizar la revisión de la hoja de vida? Sí, sí, claro que sí. Se comunican con nosotros en CDEP y con el mayor de los gustos lo hacemos, los acompañamos. ¿Modelos de hoja de vida? Anastasia habló de... Anastasia, eso está en el portal de Egresado, ¿no es cierto? Sí, María Isabel, todos están en el portal de Egresado, de Graduados, perdón, ahora somos la oficina de Graduados. Y nosotros vamos a compartir posterior a esto la grabación de esta sesión porque está grabada, les compartimos los links. Acá también les he dejado en el chat el link de la página del CDEP, el link de la página de Graduados. Y les vamos a compartir los datos de contacto para que los tengan allí a la mano. Es súper importante pues que tengan los datos actualizados para que les lleguen nuestras comunicaciones. Y pues ya nosotros les enviamos todo en el correíto que yo les voy a enviar posterior a esto con la grabación. Les enviamos los datos de todos del CDEP y los de nosotros, los de la oficina de Graduados para que entren en contacto con nosotros. Anastasia, voy a hacer una... a contestar esta pregunta. ¿Está bien visto uno llamar a la empresa en la que se está en un proceso como hola, hola, quisiera saber por qué no pasé y pedí retroalimentación? No te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque pues no te van a dar esa información directamente. Pero si puedes buscar, por ejemplo, a la oficina, hay formas de obtener esa información. Obviamente las empresas se cuidan muchísimo. Seguramente no te darán a ti la información particular, pero sí darán pistas de qué pudo haber pasado. Las empresas, por ejemplo, son muy celosas cuando hacen un proceso de... Cuando van a comenzar un proceso de selección, son muy celosas de que las personas cumplan estrictamente los requerimientos para los cuales están buscando el candidato. Entonces, hay personas que aplican por si acaso, por si de pronto, pero no responden al perfil del cargo que se está ofreciendo o porque no tienen la experiencia o porque a sabiendas de que la asignación salarial es más bajita y la aspiración es más alta, pues aplican. Hay muchas razones, pero también vuelvo y les digo, desde la experiencia nuestra, creo que una práctica que no es buena es pretender hacer esto en solitario. Si bien, utilicen la red de graduados de la universidad, si bien no es para que tengan retroalimentación de los procesos de selección, pero si hay muchas posibilidades. Entonces, miren, uno dice, ¿para qué subo mi bolsa, mi hoja de vida al empleo si ahí no pasa nada? Pues no es tan cierto. Lo que pasa es que a veces no tenemos la experticia para saber cómo hacerlo. Hay otra, otro de los talleres que ofrecemos tiene que ver con plataformas digitales. Hoy en día hay muchas plataformas digitales que exigen una forma de participar. Hay muchas empresas que tienen el buscador donde dice, trabaja con nosotros. Y te dan, inclusive hay empresas que dan el tutorial de cómo participar en los procesos de selección. Nosotros estamos convencidas que en medio de toda esta revolución de mundo, el mercado laboral es de los mercados que más se ha transformado. Y seguramente sí hay trabajos que están cambiando, que están migrando, que están requiriendo una actualización en competencias. Entonces, pues, como no sé de ustedes, no sé si estoy hablando a personas con poquita experiencia o con mucha experiencia, pero el comentario va para todos. Siempre es importantísimo alinearse con las competencias que el mundo está pidiendo, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, teníamos un conversatorio sobre futuros, sobre trabajos del futuro, un conversatorio que se realizó entre industrias y universidades en Alemania. Y para sorpresa mía, si bien el componente técnico y el componente de contenidos era importante, era mucho más importante las habilidades socioemocionales, las habilidades relacionales, las habilidades de autoconocimiento. Podríamos decir nosotros en un principio que no, que eso para qué, que eso no se usa, que, por ejemplo, el tema del liderazgo es impresionante. ¿Por qué? Porque eso me exige no solamente saber, sino que me exige solidaridad, compasión, humildad, que son unas miradas muy diferentes de lo que fue el liderazgo hace 10 o 15 años. Entonces, es importante conversar. Y lo que ofrecemos desde CEB y algunas de las coaches asociadas a CEB, es que abrimos esas conversaciones con la confianza absoluta de que ustedes tienen mucha luz dentro y tienen muchos recursos para poner a su servicio y al servicio de la sociedad que los estaba esperando. María Isabel, aquí hay un comentario que dice, la problemática del desempleo no es solo para los recién egresados que no tienen experiencia, también se da para el caso contrario, profesionales mayores de 40 años que se quedan sin empleo por reestructuración empresarial o con mucha experiencia y se les dificulta ubicarse laboralmente. Mira que, completamente de acuerdo con tu comentario, inclusive que conocemos de coaches que se empiezan a especializar en acompañar a personas mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque en ese momento de la vida no solamente es importante el trabajo, sino que empiezan a haber unas crisis, unas transiciones de vida que también hay que acompañar. Entonces, se junta como que todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Se me perdió el propósito? Entonces, volver a reconectar con el propósito me lleva siempre, siempre, siempre a buenos caminos, pero tengo que hacer el viaje interno, ¿sí? Si no lo hago, de pronto me confundo, de pronto me equivoco, y de pronto entro de verdad en una frustración y en una depresión muy fuerte, pero es cuestión de tránsito. Y seguramente lo que vamos viendo es que habrá cargos o espacios de encuentro que tendremos que crear porque no existen. Como por ejemplo, como las personas con más experiencia aprenden a conversar con las de menor experiencia. Y eso es posible. Es más, no es solo posible, se necesita. Entonces, cambiar de paradigmas, crear, encontrar nuevos hábitos que me permitan alcanzar esa meta que yo sí quiero, es posible. Es posible conversándolo, es posible comprometiéndonos, es posible mirando para adentro también con la, porque solamente cuando se mira para adentro se puede dar un brinco mucho más grande. Bueno, allí están nuestros datos. Bueno, y quedamos a sus órdenes. Entonces, Anastasia les transmitirá nuestra información y esperamos que este brochazo de ruta de empleabilidad y confianza haya respondido a sus expectativas. Y además sabemos que solamente poner como casi que las cartas sobre la mesa, porque lo demás se exige trabajo personal, pensarse el propósito, confiar, confiar a veces es un hábito que hay que aprender y abrirnos y mover esas redes estratégicas para las cuales la universidad entrega muchísimos recursos. Bueno, muchas gracias a Marisabel y a Yamir por acompañarnos hoy en esta jornada. Gracias a todos por asistir. Les recomendamos seguir conectados con todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn. nos encuentran como graduados y Ceci. En el chat les dejé también el Instagram del CD para que también los sigan. Ellos allí también suben mucha información muy interesante que les genera valor a ustedes y los invitamos a que sigan conectados para que estén con nosotros en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Ok. Gracias, Anastasia. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias de nuevo a Yamir y a Marisabel. Con todo el gusto. Vale, que estén bien. Gracias a los que participaron. Sí, de verdad que muchísimas gracias. Qué gusto, qué ganas de verles las caras, pero no podemos, ¿no, Anastasia? No, no podíamos en esta ocasión. Sí,